¡Hola, amiguitos! ¿Cómo están? Soy yo de nuevo, su amiga Sandy, y espero que estén muy, pero muy bien. ¿Me extrañaron? Porque yo a ustedes, demasiado. Así que el día de hoy les traigo una actividad súper, súper especial para ustedes. En esta actividad aprenderemos a fortalecer nuestros músculos faciales y cómo controlar la tonicidad de nuestra lengua. Aprenderemos a moverla de un lado a otro, derecha, izquierda, arriba, abajo. ¿Quieres aprender cómo? Entonces, presta mucha, pero mucha atención a la historia que vamos a contar el día de hoy. Esta historia es la de un gusanito muy, pero muy travieso y la señora lengua. Para esta actividad utilizaremos los siguientes materiales. ¿Un calcetín? Puede ser uno que mamá o papá ya no utilicen. Recuerda siempre pedirle ayuda a papá o mamá para cualquiera de las actividades que vayamos a realizar. Estas actividades podemos realizarlas cuantas veces nosotros querramos en nuestra casa. También estaremos utilizando ojitos movibles, tijeras, una bolita de estambre o hilo cáñamo, una taza de arroz o, en su caso, lentejas. Puede ser ya sea frijoles, arroz o lentejas. Papito, te pedimos de favor que en esta actividad ayudes a tu pequeño para evitar posibles accidentes. Y por último, utilizaremos un par de limpiapipas negros. Vamos a realizar nuestro propio gusano. Hoy también aprenderemos a realizar nuestro propio títere para este cuento. Así que vamos a comenzar, amiguito. Esto no lo puedes perder. Muy bien, amiguito. Ya que tenemos listos nuestros materiales, ahora sí podemos comenzar. Iremos rellenando nuestro calcetín con la taza de arroz que previamente se te pidió. Pero en este paso, iremos rellenándolo poco a poco. Iremos dándole forma de gusanín. Estira lo más que puedas tu calcetín, a manera de que el arroz no se nos vaya a tirar. Muy bien. Ya tenemos la primera bolita de nuestro gusano. Para esto, para poderle dar bien forma y que no se nos vaya a deshacer, para eso utilizaremos el estambre. Cortaremos un pedazo que sea suficiente para poder sostener esa bolita. Yo digo que con un tanto así de estambre es suficiente. Vamos a hacer un nudo súper, súper, súper fuerte. Fuerte, 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 fuerte. Para que nuestro gusano no se nos desamarre. Ahora con tijeras vamos a cortar los sobrantes de nuestro estambre para que no se vea el nudo que le hicimos. Esto, recuerda que siempre tienes que pedir ayuda a un adulto. Y ha quedado nuestra primera bolita para el gusano. Ahora vamos a hacer la siguiente bolita. Hacemos lo mismo. Abrimos nuestro calcetín súper grande y agregamos arroz. Cuando ya tenemos nuestra bolita, tratamos de apretar lo más duro que se pueda para comprimir nuestro arroz. Apretarlo, apretarlo para darle la forma de bolita. Y así salga mejor nuestro gusanito. Ok, amiguitos. Nuestro calcetín aún tiene espacio para una cuarta bolita. Esto dependerá de qué tan grande hayas elegido tu calcetín. Listo, amiguitos. Ahora sí, ya tenemos el cuerpo de nuestro gusanito. Ahora vamos a ponerle ojos. Porque sin ojitos, nuestro gusano no puede ver. Pocamos un par de nuestros ojitos movibles. Recuerda elegir tus ojitos lo más, lo más grande que se pueda. Ponemos un poco de silicón frío en nuestro ojito movible. El suficiente para que este pueda pegar en el cuerpo de nuestro gusano. Y lo colocamos. Así. Vale. Apretamos fuerte, 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 fuerte. Para que el ojito quede súper sujeto al cuerpo. Ahora vamos a pegarle su otro ojito. Y listo. Nuestro gusanito ya tiene un ojo. Ahora vamos a ponerle sus antenitas. Para realizar nuestra antenita, lo único que necesitaremos es el limpia pipa. Y vamos a hacer este movimiento. Vamos a tomar con nuestros deditos limpia pipa. Y vamos a darle una vuelta. Lo retorcemos. Le hacemos así. Ponemos nuestro dedo en medio. Y posteriormente soltamos. Lo que vamos a hacer es darle vuelta. Ya que lo tenemos con vuelta, lo que vamos a hacer es hacerle un nudo con la misma limpia pipa. Más o menos así. Dale. Para pegarlo, vamos a volver a utilizar el silicón frío. Y lo ponemos sobre el limpia pipa. Lo colocamos aquí. A la altura de la otra limpia pipa. La parte de atrás del cuerpo del gusano. Dejamos que se seque tantito para que pegue muy bien. Y así ya poder utilizarlo. Y así fue como quedó nuestro gusano. Ahora sí, estamos listos para iniciar nuestro cuento de el gusano travieso y la señora lengua. Esta es la historia de un gusano muy travieso que quería jugar con la señora lengua. A ver, todos enséñenme sus lenguas. Quiero ver todas sus lenguas. Enséñenmelas. ¡Excelente, amiguitos! ¡Qué hermosas lenguas tienen! Y dice así. La, 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 la. Adiós, codito, dijo el señor gusano. La, 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 la. Adiós, sombrito, dijo el gusano travieso y continuó subiendo hasta llegar a la cabeza. La, 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 la. ¿Y ustedes cómo hacen, amiguitos? La, 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 la. ¡Oh, este gusano travieso llegó hasta la cabeza! ¿Y qué creen que hizo después de llegar hasta la cabeza? Decidió que sería buena idea bajar hacia el lugar a la señora lengua. Tomó el ascensor y bajó. Suena muy padre ese timbre, ¿verdad, amiguitos? Una vez más. Y se escondió detrás de la oreja. Al escuchar el timbre, la señora lengua abrió la puerta. ¿Cómo abrió la puerta, amiguitos, la señora lengua? ¿Cómo abrió la boca? ¡Grande, grande, grande, grande! Muy bien. Así abrió la puerta la señora lengua. Y como vio que no había nadie, miró hacia enfrente. Y miró hacia arriba. Y miró hacia abajo. Y miró hacia un lado. Y miró hacia el otro. Y como no vio a nadie, cerró su puerta. ¿Cómo lo haces tú, amiguito? Para estos ejercicios necesitaremos que papito y mamita nos apoyen muchísimo enfatizando los movimientos de sus pequeños. Para que así sea más fácil para ellos llegar a la ejecución de estos movimientos. Continuamos con nuestra historia. No me vio, no me vio, no me vio, no me vio. Ja, 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 ja. Rió el gusanito travieso. Y decidió que volvería a tocar el timbre. ¡Rin! Y se escondió en la otra oreja. En la otra oreja, amiguitos. Y la señora lengua abrió su puerta de nuevo. ¡Aaah! Todos abrimos nuestra puerta. ¡Aaah! Grande, 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 grande. ¡Aaah! Y como vio que no había nadie, miro hacia enfrente. ¡Aaah! Miro hacia arriba. ¡Aaah! Miro hacia abajo. ¡Aaah! Miro hacia un lado. ¡Aaah! Miro hacia el otro. ¡Aaah! Y como vio que no había nadie, cerró su puerta. ¡Aaah! Pero esta vez la cerró con mucha fuerza de lo molesta que estaba. ¡Aaah! ¡Oh, no! La señora lengua se enojó. ¿Cómo nos enojamos? ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! No me vio. No me vio. ¡Ja, ja, 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 ja! No me vio. No me vio. Rió el gusanito travieso. ¡Ay, este gusanito es muy, pero muy travieso, ¿verdad, amiguito? ¡Sí! El gusanito travieso estaba tan divertido que decidió que sería buena idea volver a tocar el timbre de la señora lengua. ¡Ring! ¡Ring! ¡Oh, no! ¡La señora lengua abrió su puerta antes de que el gusanito travieso escapara! ¿Y cómo le hizo la señora lengua al abrir su puerta? ¡Aaah! ¡Muy bien, amiguito! ¡Excelente! ¿Y qué creen que le dijo la señora lengua al ver a este gusanito tan travieso? ¿Qué creen que le dijo? Vamos a averiguar. La señora lengua le dijo al gusanito... ¡Aaah! La señora lengua estaba tan molesta, pero tan molesta, que le hizo saber al gusanito travieso que lo que había hecho no era correcto. Al escuchar estas palabras, el gusanito travieso se sintió muy triste y lo único que le dijo a la señora lengua fue... ¡Ay, señora lengua, disculpe, yo solo quería jugar con usted! ¡Aaah! Entonces, la señora lengua, como era tan, pero tan buena, le dijo al gusanito... ¡La, la, 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 la... ¿Cómo le dijo? ¡La, la, 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 la... Lo que trataba de darle a entender la señora lengua era que lo que había hecho no era correcto, pero que a pesar de esto, ella lo recibiría en su casa para tomar leche y comer galletas. ¡Am, am, am! Ahora ustedes, amiguitos. ¡Am, am, am! Muy bien. La señora lengua le dijo al gusanito travieso que cuando él quisiera podría volver a su casa. Antes de irse, la señora lengua le dio un beso al gusanito travieso y cerró su puerta. ¡Am! ¡Am! Pero ahora la señora lengua cerró su puerta con mucha tranquilidad, pues ya no estaba molesta por lo que había hecho el gusanito travieso. ¡La, la, 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 la... ¡Adiós, sombrito! ¡La, la, 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 la... Y el gusanito travieso volvió a su casa! Así es como termina el cuento del gusanito travieso. Estuvo súper padre nuestra actividad del día de hoy, ¿verdad, amiguitos? ¡Sí! Hoy aprendimos cómo ejercitar nuestra lengua. Y mover nuestros músculos faciales de una manera más divertida. Así que no te olvides que yo soy tu amiga Sandy y te estaré esperando en nuestra siguiente actividad del taller. Todos nos comunicamos en casita. Te extrañé muchísimo, amiguito, y espero verte para la próxima. ¡Bye, bye! ¡Gracias!